qué tal mis amigos de youtube hoy estamos aquí porque vamos a presentar una aplicación más de la que tanto hemos presentado estamos hablando de una aplicación llamada ron planes ron planes es una aplicación que le permitirá a usted hacer los marcos de su casa usted por ejemplo va a hacer una construcción cualquiera y usted tiene una idea en su cabeza de cómo usted quiere su casa o de qué que usted quiere en su casa lo mueve que usted quiere en su casa la pintura que usted quiere en su casa bueno esta aplicación es para usted estamos hablando de ron planes esta aplicación que tenemos acá la usted la descarga de su tienda de aplicación ya sea google o a por story y aquí tenemos ideas aquí tenemos idea ya de 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 casas aquí por ejemplo en mi esposa hizo unos planos de una casa que ella piensa construir y aquí la tengo tenemos 1 2 y 3 aquí vamos a abrir si podemos ver vamos a abrir el plano 1 para que usted pueda ver qué cosa tan maravillosa ella hizo usted ve aquí tenemos la sala acá tenemos la sala si le damos un poco más para los lados usted puede ver y cabe destacar que esto lo hizo ella sola sin ningún conocimiento sin ningún como le de esto aquí podemos tener el plano acá podemos ver las medidas de la pared la puerta y cosas así por el estilo y cabe destacar que se van a seguir agregando más cosas esta aplicación es bastante sencilla de usar bastante intuitiva como le digo se puede cualquier persona sin 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 experiencia la puede usar cualquier persona que quiera crear un marco perfecto de su casa la puede usar simplemente yo quería presentarle la aplicación en sí y cuál era la función que hacía esta ya si usted quiere meterse en lo que es el diseño de su casa o diseñar la diseñar las cosas de su casa como dije anteriormente ya usted tendrá que descargar la aplicación instalarla y aprender a usarla aquí en este vídeo yo no le voy a mostrar a usted de cómo usted usar esta aplicación o cómo agregar paredes como agregar colores como agregar un objeto unos muebles unos sillones lo que sea sino que le estoy mostrando la aplicación en sí y cuáles son las funciones que hace como dije anteriormente usted puede mover los objetos hacia adelante hacia los lados ponerlo un poco más pequeño ponerlo un poco más para el medio puede también cambiar el diseño de las ventanas agregarle colores por ejemplo te toca sobre el objeto ya que usted tiene ahí puede agregarle cortina puede clonar eso me entiende mi ejemplo vamos a suponer que yo quiera agregarle esa cortina por ejemplo quiero agregarle esta se la agrego como le dije anteriormente esta aplicación es bastante bonita bastante sencilla de utilizar y bastante cómoda no sé por qué se siente cómoda al momento de usted hacer un diseño bueno señores como le dije anteriormente esta aplicación se llama round planes o room planes me entiende usted la descarga desde su tienda de aplicación a por store o google play store bueno señores esta fue la recomendación de la aplicación de hoy recuerden suscribirse a mi canal dale manito arriba comentar y ya ustedes saben hasta la próxima bye bye